Allanamiento nocturno de la vivienda de la activista venezolana detenida Rocío San Miguel en Caracas. El registro a cargo de agentes de contrainteligencia militar se extendió durante unas cuatro horas. Según indicó uno de los abogados de San Miguel, fueron confiscados viejos mapas de zonas de seguridad que la activista usaba cuando daba clases en institutos militares. Se llevaron un iPad de Miranda y los mapas, porque ya las computadoras la habían incautado el día viernes cuando fue aprendida Rocío San Miguel. Están buscando algo que relacione con conspiraciones, con terrorismo, pero que no van a conseguir nada de ello porque sabemos que esto es una burda mentira lo que se está construyendo alrededor de Rocío San Miguel y toda su familia. San Miguel, directora de Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares, fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, también detenida pero que quedó en libertad condicional. La activista de nacionalidad venezolana y española es acusada de traición a la patria, terrorismo y conspiración. La Fiscalía sostiene que está vinculada de manera directa con la operación Brazalete Blanco, un supuesto complot denunciado por el gobernante chavismo para asesinar al presidente Nicolás Maduro. La detención de San Miguel ha sido calificada por ONGs de escalada contra la sociedad civil en un año en el que están previstas elecciones presidenciales.